El Senado convirtió en ley el proyecto de emergencia social que contiene el acuerdo firmado entre el Gobierno y las organizaciones sociales. El Gobierno Nacional convocó a una mesa de diálogo destinada a discutir el impuesto a las ganancias. Argentina asumió la presidencia del Mercosur, que busca resolver la tensión con Venezuela, subendida como un miembro pleno del bloque. Bombardeos e intensos combates volvieron a sacudir hoy a Alepo, provocando el colapso de un acuerdo de alto al fuego. La dirigencia de San Lorenzo firmó el boleto de compra-venta de los terrenos de Boedo, donde estaba el viejo gasómetro. La dirigencia de San Lorenzo